Hola amigos, hoy les invito a ver una muy linda siciliana donde el conductor de la blanca Almazzi con un elo de 2006-30 juega contra el español de la Riva con un elo de 2004-95. Veremos como con jugadas naturales el bando blanco va tomando una posición que vuelve insostenible la defensa negra. Que cometieron unos errores en apertura. Veamos como se inicia la partida. E4, C5, una siciliana B85, donde el blanco va a aprovechar los errores de apertura del rival. E6, alfiler 2, A6, en roque, desarrollan sus piezas las negras. Con alfil E3, las blancas prácticamente ya desarrollaron todas sus piezas. Alfil E7, F4, D6. Una Cheveningen, como vemos. Rey H1 saliendo de posibles contrajuegos en la diagonal negra. Rey H1, en roque corto también de las negras. A4, evitando B5 y sacar el alfil por B7. Caballo por. Bueno, acá vemos que el negro intenta cambiar el caballo y luego jugar. Si tomaran tanto con dama o con alfil las blancas, es 5. Vemos que igual el bando blanco cuenta con ventaja. Acá las líneas más usuales son alfil D7 o torre D8. Tomo con dama el blanco. El negro sigue su plan. Y acá viene una buena jugada. Dama D3. El objetivo es, si toman el peón, tomar con alfil. Llevar su dama a G3 y presionar ya sobre D6. Y G7 que veremos en el punto débil de la posición negra. G4, alfil por y veremos como con economía de movimientos, el blanco ya ha llegado a su objetivo. Ahora el peón D6 es débil y siempre hay motivos tácticos sobre G7. Solidifican un poco su punto débil las negras. Torre AD1. Cuando vemos que acá, en vez de esta jugada, también podría haber sido otra variante. Alfil D3. Rey H8. Alfil D4. Caballo D8. Alfil D3. Vemos como los alfiles blancos están apuntando peligrosamente hacia el blanco rey. Quieren eliminar uno de las negras, por lo menos para evitar tanta presión. Caballo D5. Todo muy bien calculado por parte del blanco. Alfil por. Sí, alfil por. Peón por. Alfil D4. Y con dama H4 se aseguran la ventaja. Muy bien, entonces, torre AD1. Con dama B6, el negro creyendo que gana un tiempo amenazando el débil peón de B2, comete un grave error. Vemos que este peón es imposible de comer. En cambio, debió haber jugado rey H8. E5. Cuando blanco intenta abrir líneas para sus poderosos alfiles. Caballo D8. Caballo D5. Alfil por. Torre por. D por. Como vemos siempre, el blanco gana tiempo mediante la táctica. Torre por. Elfil de 8. Dama A3 tocando la torre. Y quedando con ventaja. Bien. Entonces, veremos por qué dama B6 es un error. El blanco gana un tiempo para llevar a la casilla ideal de D4 su alfil de casillas negras. Dama C7 reconociendo el error. Veamos por qué no se puede tomar el peón. Si dama por B2, vendría alfil D4 llegando a su casilla ideal, el alfil. Amenazando salir el caballo y ganar tiempos. Rey H8. Dama D3. Buena jugada centralizando a la dama. Dama B4. Y acá empieza una serie de ganancias de tiempos que culminará con la ganancia de la calidad por parte del blanco. Dama A5. Alfil B6. Dama E5. Y con alfil D8 quedan con ventaja material. Y además posición de ataque, ya que las diferentes debilidades del negro hacen que sería casi imposible seguir defendiendo la posición. Por eso entonces el negro reconoce su error y va a D7. Alfil D4. Alfil D4. Caballo D8. Alfil D3. Con la idea de caballo D5 o E5 y liberar sus alpiles apuntando directamente al flanco rey. G6. G6. Dama D8. Dama D8. Dama H3. Notamos la total pasividad de las piezas negras. G6. Y a pesar de encontrarse en situaciones de retaguardia, no defienden al rey en absoluto. G6. Quieren liberarse un poco y cometen el error decisivo. F5. G4. G4. La ruptura que echa completamente la defensa de las negras. Alfil F6. Tenemos que tomar el peón hubiera sido una catástrofe. G4. Y acá entra la táctica. G4. G4. G5 sacrificando al alfil. Que veremos por qué no se puede tomar. Si tomaran, vendría la jugada intermedia. FG6. Torre por. Torre por. Caballo F6. Y con Torre por F6, las blancas ganarían en el alto. Vemos la debilidad, la posición negra. Entonces, por eso no se toma el peón. Hacen G5 entonces. Alfil E3. Caballo G7. Y nuevo sacrificio de alfil. El objetivo es si alfil por, peón avanza. Y el punto H7 caería con desastrosas consecuencias para el bando negro. Alfil por, F6. Torre por. G7 jaque. Rey F8. Alfil por, amenazando a matar en pocas jugadas. Torre por. Torre por. Torre por. Vemos también la colaboración lejana del peón de D5. Evitando la salida. Y con Torre 1 amenazando el mate en H8. Las blancas ganan una partida. Una muy linda partida. No dando oportunidades al negro. Por favor, visiten nuestro blog. Comenten. Soliciten las partidas que desean. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.